Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y vamos a jugar chicos unas cuantas partidas Habréis notado algún cambio, ¿vale? Un cambio, ¿vale? Fijaos bien en mi personaje, ¿vale? Fijaos a quien tengo a mi lado Chicos, tengo que deciros que me ha tocado el dinosaurio ahora mismo, ¿vale? Hace menos de 5 minutos que me ha tocado No lo he podido grabar porque simplemente he entrado en el juego, me he metido en la armería Me ha aparecido un huevo, creo que en morado, y de repente ha aparecido, tío, el dinosaurio, al fin Al fin tengo una mascota chula, tío Así que nada chicos, vamos a jugar unas cuantas partidas y me va a acompañar mi dinosaurio, ¿vale? Y todavía no tiene nombre, así que ponerle un nombre en los comentarios y el más votado o el que más me guste Pues se lo pondré y se llamará pues como vosotros queráis Así que nada chicos, vamos a jugar unas cuantas partiditas y nos va a acompañar mi nueva mascota Vamos a probar cómo funciona esta mascota, a ver si está chula, a ver si revienta Por cierto, la mascota que tengo no se puede subir de nivel ahora mismo, ¿no? A ver, no, me faltaría otra carta, tío Os juro que si tuviera otra, la subiría, o sea, en serio, ¿eh? No es broma Pero bueno, vamos a empezar chicos y vamos a jugar con Frank Ahora diréis, ¿quién es Frank? ¿Cómo se llama este? ¿Stacks? No, no es Stacks, ¿vale? Me refiero a Frank esta arma, chicos O sea, se llama Frank, ahí lo pone Así que nada, vamos a jugar con esta arma porque hace tiempo que no la pruebo Y a ver qué tal, a ver qué tal lo que hace el dinosaurio Porque tengo muchísima curiosidad, en serio O sea, obviamente lo que hará es simplemente matar, ¿no? Tampoco va a hacer mucho Pero no sé, o sea, o lo intentará Porque las mascotas tampoco son muy fuertes A no ser, a no ser que las subas muy a tope, ¿vale? Pero bueno El caso Al fin tengo Hostia, tío, la partida ha empezado, es que me voy a enfadar, ¿eh? Chicos, las partidas me vienen a empezar casi siempre, tío Pero me tengo que ser una persona Para no quedarme con las ganas Tengo ahora mismo, chicos, los objetos equipados Los que me dan súper salto Porque la otra vez hice un vídeo en el que aumentaba el salto Al máximo, intentándolo Y me gustó bastante poder saltar un montón Así que, pues nada, voy a dejar ser un poquito Igual es mejor cambiarme mis objetos de siempre, ¿no? O sea, para poder tener más fuerza con el arma principal Pero no sé, tío, me gusta mucho poder saltar un montón Fijaos, puedo saltar un montón Casi, casi puedo llegar incluso arriba Vamos a entrar a matar a este tío Bueno, bueno, bueno el arma que tiene ¡Madre mía, madre mía! A ver, dinosaurio Ayúdame, porfis Mata a ese tío ¿Este tío no le puedes quitar la vida o qué le pasa ahora? Me lo he cargado ¿Cuánta gente hay aquí en la partida, tío? Hay poquita gente, ¿eh? Que vaya entrando gente Que si no, no me mola Uy, madre mía Mira, 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 mira Mira, 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 mi dinosaurio ¿Cómo se los intenta cargar a todos? Es el mejor, Dios mío Madre mía A ver Me encanta esta arma, tío Fijaos en Frank Que cuando Uy, le tiro desde ahí Y ahora Dios, 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 Dios Tío, qué mal He utilizado la granada fatal, tío Venga, 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 venga Joder, tío Ahora se puede encargar Frank Ay, madre mía Lo matamos Y ya era hora, chicos Tenía muchísimas ganas de tener el dinosaurio O sea, de verdad O sea, me faltaba el dinosaurio y el unicornio Pero El unicornio cuesta muchísimo conseguir, ¿no? Más que el dinosaurio incluso, diría yo Creo, no sé Igual no, ¿eh? Venga, mata ese Está allí haciendo el loco Venga, Frank Salta ahí Ahí estamos, salta Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Me mata, chaval Y me mata, ¿sabes? Este tiene un arma increíble Tío, fijaos Este de carga De esas que tienes que cargarla Para poder dispararla Madre mía Vale, ahora lanzamos una granada allí Que es una granada de esas de vórtice Y este no puede escapar Ahí estamos Lo más reventamos Perfecto Otro más Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Si me mata este Pues no vamos tan bien El teléfono se me está calentando, chicos Porque estaba grabando antes Y de repente He empezado a grabar Y me he dado cuenta De que no estaba grabando O sea, el audio estaba fatal Así que Tiene que volver a empezar a grabar Y ya se está calentando, tío O sea Qué malo es el iPhone 6, tío Y eso que el iPhone 6 Es bueno, en realidad Pero Tiene tanta diferencia De el 6 al 7, tío Madre mía Vamos a ver Matamos a este loco Bien Mi dinosaurio como siempre Me ayuda, tío O sea, el dinosaurio, tío Tiene más vida que el águila Y eso que el águila ya tiene 4 Y el dinosaurio tiene 5 iniciales O sea 5 de 5 de daño inicial Hostia Hostia, 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 hostia Madre mía Este me lo cargo por la espalda Este no va a saber ni que estoy ahí Apogado a la vuelta, tío Es un pro chaval Me están reventando un montón No sé con qué armas tienen esta gente Pero me están fundiendo Están utilizando la Premium todo el rato, tío La Premium o la Especial Están utilizando, fijaos ¿No lo veis? ¿Están utilizando la Premium o la Especial? Bueno, voy a terminar de tirar también un objeto especial Ahí lo tenéis Ahora, todos ahí Venga, 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 venga Y no mato a nadie, tío Y no mato a nadie Ahí estamos O sea, les tiro una granada para molestarlos Y no mato a nadie Vienen todos a por mí ahora Eso sí, chicos Queda un minuto y voy en primera posición Así que Quedo primero fijo O sea, los rellinto, chaval Me va a dar carga Frank Vámonos, compañero Compañero Minecraftiano Esto es como un muñeco de Minecraft Que llevo como si fuera Un títere de esos, tío ¿Por qué se llaman esos muñecos Que les metes la mano por el culo Y puedes hacer como que hablas con ellos? O sea, como que ellos hablan Y eres tú quien está hablando Muera, tío, no me acuerdo Ay, ay, que lo mato, que lo mato Vale, no Ahora este Venga, muere, 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 muere Perfecto ¿Mueres tú también? No, a este no le quito vida, tío A este no le pasa que le pasa Que no le quito vida Me traga de la granada Al menos se ha tragado una granada Que creo que por aquí está todavía Funcionando Matamos esa es la guila Dios santo, tío, Dios santo Quedo primero, pero ¡Oh, no, no, no! Estoy en segunda posición Y quedan segundos Chicos, me han adelantado Me han adelantado, me han adelantado Madre mía, madre mía, madre mía Me adelantan, tío Me adelantan LOL Y encima el tío está cargando Me cago en todo, chaval Me han adelantado, chicos Y estaba cargando Y encima el teléfono ya me comienza a ir lento, tío Por el calentamiento del cel Bueno Pues nada, chicos Hemos quedado en segunda posición Pero, tío, estoy contento, tío O sea, tengo el dinosaurio Es que eso no se me quita de la cabeza En serio, eh Así que, vale Vamos a jugarlo en un mapa Que casi nunca juego Que es este De hecho, nunca he jugado He jugado dos veces seguidas solo Como mucho este mapa Así que Vamos a probarlo Creo que este mapa es muy para francotirador, ¿no? Porque te puedes subir a sitios bastante altos Y puedes utilizar el franco A ver si puedo matar alguien con francotirador Atentos, chicos Atentos, eh Atentos Uy, casi le doy A ver, a ver, a ver Uf, uf, uf Tío, dale Es que no sé de dónde estoy disparando, tío Mira, a ver, se lo matamos Joder, qué malo soy, Dios mío Uf, uf, uf Tío, qué malo soy con el franco O sea, madre mía Lo intento y aún así me arrepientan A ver Uf, casi, casi, casi Vale Este mapa está bastante bien Lo que pasa es que Es bastante complicado Tío, no le estoy dando a nadie No le doy a nadie, tío Con el franco Hombre, claro Es normal porque estoy apuntando sin mirar O sea Normal que no le dé a nadie Y, tío, no llevo ahí Madre mía, madre mía Madre mía, tío Madre mía Qué ridículo, Dios mío Lo que estoy haciendo No pasa nada Me cabreo Me pongo esta arma Y empiezo a matar a la gente Atentos Estoy en una cueva de hielo Porque estoy notando que los pies Se me van, ¿vale? Se resbala el muñeco Madre mía, la peña Cómo juego aquí Madre mía Madre mía Madre mía Qué dices Qué dices Qué dices Qué dices Me ha tocado un lugar de pro O sea, me ha tocado un lugar Donde están jugando todos los amiguitos Y juntos Madre mía No los puedo ni matar Matamos a ese matrimonio Joder, tío Me está costando un montón Es que, ¿sabéis lo que pasa? Yo me tendría que haber puesto los objetos Que te dan potencia Al arma principal Eso es lo mejor que puedes hacer Si te gusta mucho el arma principal O si la utilizas un montón, ¿vale? Y yo la utilizo muchísimo Es la arma que más utilizo Y la que más me gusta Con diferencia Así que, pues Estoy ahí un poco en desventaja Pero bueno No pasa nada Atentos Vamos a pillarnos el trampero Vamos a intentar matar a alguien Con esta arma Lo que estoy haciendo es probando Uff Y encima no le doy O no sé qué ha pasado Porque me la ha esquivado, creo O sea, atentos Uff Madre mía Y se pone a cargar el trampero El trampero Tiene más pocas balas Es malísimo, tío En eso Lo digo muy en serio Vale, chicos Nada He quedado en cuarta posición Me han reventado Me han quitado 22 copas de golpe O sea, ha sido un desastre total Menos mal que tengo copas infinitas casi O sea, tengo tantas copas, chicos Que creo que jamás podría Bajar de liga O sea, es imposible Porque son 3.000 copas Y tengo casi 5.000 Así que bueno Ya puedo permitirme perder un montón Lo que yo quiera Que no pasa nada Chicos Vamos a jugar una última partidita Y recordad que ya tengo el dinosaurio O sea, que me acompaña un dinosaurio Es que Vamos a ir para atrás Porque ahí no se mete nadie Qué ganas tenía de tenerlo En serio Vamos a ver Vamos a jugar En un mapa donde haya gente, tío Porque si no hay gente Pues como que no En la playa siempre hay gente Lo que pasa es que a estas horas de la noche Me estoy quedando flipado O sea, no sé por qué no entra la gente A ver Cargando Paraíso Joder, tío Hay poquísima gente todo el tiempo Y encima la partida estará súper empezada No, 3 minutos No está empezada la partida Bueno A ver Ya hay un loco del frangotirador Ya empezamos con los frangotiradores Y tú dejas moverte ya Pesado Tanto moverte, tío El del libro y encima moviéndose Madre mía Vamos a intentar matar a la gente Anda Vamos a lanzar esto Ahí Y que se absorban Ahí estamos, ahí estamos Qué pena, tío O sea, había un diamante Y le he lanzado la bomba Y lo ha absorbido él En vez de tenerlo yo Madre mía Aquí Y se ponen todos aquí Tío, pero hilos por ahí anda Madre mía Madre mía, madre mía Y me dispara con arco Madre mía A ver Vamos a matar a este tío Que estaba por aquí No, igual se ha ido, ¿no? Sí, se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado ¡Oh, hasta aquí! Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera ¿Dónde vas? Madre mía, tío Me revientan Me cago en todo Qué mala suerte estoy teniendo hoy Yo creo que es por el arma Si me cambio de arma, chicos Pasará algo Atentos Si me cambio de arma Mataré más O igual Es que hoy soy muy malo Igual es que hoy Me encuentro mal o algo De la cabeza Y fijaos Este tío ni muere O sea, le estoy disparando Ni siquiera le he quitado la vida O sea, increíble Y me mata a este con el franco Que ni siquiera me ha dado O sea Viva el lag O lo que sea Madre mía, qué malo soy Dios mío Venga, va Mata a este Ya, chicos He cambiado de arma Pero claro, esta arma es complicada ¿Vale? Porque esta Mira, mira, mira Sí, tío Esta arma es complicadísima, tío Hay que apuntar muy, 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 muy bien O sea, no vale con disparar solo Y ya está O sea, porque se carga Se descarga enseguida el cargador Tiene muchísimas balas Así que Pues nada, chicos Aquí 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 Vale, vale, vale Vamos a granada por allí Joder, tío Me mata enseguida Él lanza una granada De esas que expira cositas Pero claro Joder, tío ¿Cómo corren tanto estos? ¿Me estás contando? Yo que tengo lag o algo El juego va muy raro, eh O sea, estoy notando que va como Algo raro, tío ¿Qué pasa? Como que la gente corre demasiado, tío O algo No lo entiendo No es broma, eh O sea, la gente corre demasiado En este modo de juego Ahora, tío O ese lag Fijaos, va súper lento, tío Ahora ¿Veis? Ahora se quedan inquietos O sea Creo que le está pasando algo A mi partida Vamos a ver Joder, tío Bueno, yo también estoy jugando Muy mal, chicos Es que entre que El teléfono está ardiendo Y entre que Uf Hace tiempo que no juego En esta arma, tío Venga, venga, venga Vamos a morir Vamos a morir Pero dispara, tío El manejo Qué malo es, Dios mío A ver Ese te quiere morir El francotirador Qué pesado es Mira, tiene un sol que se lo está comiendo Ahora, por listo Ya te voy, anda Sólo vete A ver si cazo a alguien No, no cazo a nadie Sólo vete Quédate aquí Mira, la atrapa a mi bomba Para afuera Y no muere con el trampero Lol Y no moriría con el trampero ¿Sabéis? Flipas Vale, chicos Quedan dos segundos Y quedamos en segundo lugar Que no está mal O sea Bueno, me conformo, ¿vale? No está mal Pues nada, chicos Hemos terminado Nos han dado doce copas Han sido partidas malas, tío O sea No sé qué me pasaba Que he perdido un montón Y encima me han dado esta arma Para probarla Madre mía, Willy Bueno, chicos No puedo probarla Porque ya la probé Está bastante guay Pero bueno Estaría igual una partida También con ella Estaría guay Y pues nada Vamos a dejar el vídeo, chicos Vamos a salir Al fin tengo el dinosaurio Esta mascota me acompañará Todo el tiempo A partir de ahora Hasta que saque la nueva actualización Y yo la pueda actualizar En el iPhone, ¿vale? Porque ahora mismo Porque ahora mismo No puedo actualizarla, chicos O sea Hasta que no saquen La actualización del iPhone Y me acompañará, ¿vale? Y solo me lo cambiaré Si me toca El unicornio O si me toca Algún animal nuevo De la nueva actualización Que tengo muchas ganas De tener, por ejemplo Un pingüino O el búho O el ciervo, tío El reno, el reno Me encanta, en serio Pero bueno, chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido No han sido muy buenas las partidas La verdad es que no sé Lo que he hecho Ha ido todo muy mal Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!